Mujer Una palabra, varios significados Ama de casa, realizas tus labores con el mismo amor a diario Madre, amas, guías y cuidas con devoción a tus hijos Ejecutiva, te organizas, resuelves y planificas Docente, contribuyes a la formación de nuevos profesionales Esposa, la compañera de vida, fiel y abnegada Amiga, y todavía te queda tiempo para compartir Mujer, lo eres todo Amiga, y todavía te queda tiempo para compartir